Policías estatales detuvieron en la colonia Rancho Alegre del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, a quien se identificó como Giovanni Manuel N. de 21 años de edad, con varias dosis de diferentes drogas. La detención se realizó en el cruce de las calles La Mora y Hacienda de la Llave. Llevaba 20 bolsas de plástico transparente con vegetal verde y seco, con características de la marihuana. 46 envoltorios triangulares con una sustancia granulada, al parecer cristal. Dos envoltorios triangulares con polvo blanco, al parecer cocaína. Y siete envoltorios con una sustancia sólida y blanquecina, como el narcótico conocido como piedra base.